Pero ya va a tener un momento para compartirlo en familia, bueno dentro de unos instantes cuando ya se termine la cobertura aquí en este lugar. ¡Feliz, feliz, feliz año! ¡Feliz, feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Feliz, feliz año nuevo! ¡Bienvenido a 2020! Con toda la actitud, gracias a Dios por permitirnos un año más. Gracias, pueblo hondureño, por compartir con HCH. Señales completamente en vivo, como podemos ver en este momento ya las 12 campanadas en la Antañona, Comayagua. Usted en su hogar, vaya, levante a su mamá, vaya a darle el abrazo. ¡Feliz año, hermano! ¡Feliz año, hija, hijo! ¡Perdone a su familia! ¡Disfrutemos este año 2020! ¡12 campanadas, 12 campanadas! ¡Levín, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! Según lo que yo tengo entendido en este momento, ya dentro de unos segundos, aunque ya son las 12, para muchas personas que tienen un poquito adelantado el reloj, pero ya estamos en este momento, en el año nuevo. ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Miren este momento, el reloj más antiguo de Latinoamérica hace conteo! ¡Lo escuchamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2020 en Comayagua! ¡Y arranca la quema de pólvora completamente en vivo a través de Hablecomabra! ¡Miramos esta imponente quema de pólvora en el ente de David Matute! ¡Feliz año nuevo y que sean muchas bendiciones para sus hogares! ¡Observamos en este momento una bonita quema de pólvora completamente en vivo! ¡Feliz año nuevo y que sean las 10аждas comode a los celestiales! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo y que sean de los 72! ¡Feliz año nuevo200! ¡Feliz año nuevo y que sean de los 32! ¡Feliz año nuevo y que sean de los 120! ¡Aquí va! 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 Tal esto fue por la pólvora. Escuchemos el ambiente. 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 Los alcohones. ¡Gracias, Honduras! ¡Dios les bendiga! ¡Gracias, Honduras! Escuchemos el ambiente. Escuchemos el ambiente. Gracias por ver el video